Lo nuestro fue el niño del principio, el vicio insaciable y el pecado cayendo de la mano el precipicio, los infieles enamorados y un amor de un gusto cerro de moda, y un amor que te desnuda el corazón Tú y yo confundidos en honor, escondidos en la sombra de pasión Dile que de tu alma soy el dueño, no valoro tu corazón y tu heredero Ay, dile que sin mí tú ya no sueñas Tu cuerpo está conmigo y sabemos bien que eres ajena Porque en las noches te escapas, en tu casa mi cama Y ellos no saben nada, nuestro silencio nos mata Oh 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!